¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo vídeo. El día de hoy les traigo avances de obra acerca de la avenida Rincón y de la intersección con la avenida Boyacá y la calle 127. Se trata de una de las mega obras más importantes de los últimos años y que se convertirá en la solución de movilidad para más de un millón de habitantes de Suba que hoy viven en interminables trancones para conectarse con el centro, occidente y sur de la ciudad. La obra tiene una longitud de 2,8 kilómetros de vía, 54 mil metros cuadrados de espacio público y 2,1 kilómetros de ciclorruta, con una inversión de 170 mil millones de pesos. En esta zona habitan más de 350 mil ciudadanos de los barrios Cerros de Niza, Niza Sur, San Jorge, Rincón de Suba y Rincón El Cóndor, quienes hoy se demoran decenas de horas al mes para poder conectarse con la avenida Boyacá o la avenida Suba. Y como ven en el video, esta obra ya comenzó desde hace varios meses. Actualmente se trabaja en las bases del nuevo puente y en nivelar la montaña para luego realizar toda la construcción de la calzada vehicular. Este megaproyecto tiene un plazo de ejecución para culminar en 2022, pero aún avanza lento y es más probable que sea en 2023. Esta construcción del puente de la calle 127 sobre la Boyacá y la construcción de dos kilómetros y medio de vía de la avenida Rincón en seis carriles, va a permitir conectar Suba Oriental con la Suba Occidental por la 127 por el sector del rincón. Es una buena noticia para todos los ciudadanos y en especial para los que habitan en Suba. Gracias a la avenida Rincón, que es además una prolongación paralela a la calle 127, los ciudadanos podrán ahorrarse hasta una hora y 15 minutos por recorrido. Suba Oriental Como siempre, muchas gracias por suscribirte. Si te gusta este tipo de contenido y quieres escuchar más opiniones e imágenes sobre proyectos arquitectónicos o urbanísticos, dale me gusta, suscríbete, comenta, comparte y activa la campana para que no te pierdas ningún video nuevo. Suba Oriental